¿Usted me puede decir su nombre? Ibraico Antonio Cotillo Barrido. ¿Y la dirección? Ayer yo, 925-233-D, respaldo de ahí te dao. Bueno, pues lo que podemos apreciar es que esto es su vivienda. ¿Aquí ha venido parte del gobierno a visitarle a usted? No, no, no. Nunca. Nunca, nunca. Al detrás de usted veo que no hay techo, ¿no? No hay techo aquí. No hay techo aquí. ¿Aquí? No hay techo, no hay techo. ¿Me puede enseñar su vivienda? Sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene un poco de barcel, una casita que pudieron ellos armarla aquí de madera. de madera para poder sobrevivir y su existir. No hay techo aquí de madera para poder sobrevivir y su existir. No hay techo. 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 ¿Usted cocina con leña? ¿Con leña? Yo aquí lo llevo todo para sus casas. ¿De cuándo usted está en esta condición? Esta condición hace más de un año. ¿De un año? Vivo aquí una gente aquí, pero bueno. ¿Una gente como quién? Una muchacha con nada de papel y eso. La condición que yo vivo y apuntaba un poco de cosas ahí, pero hace más de un año. Hace como ser un mes y pico. Y nada, tú saca dos igual. ¿Igual? ¿Ustedes tienen hijos? Sí, tengo tres varones. ¿Y en estos momentos dónde se encuentran? En la escuela uno y el otro trabaja trabajando. Y el otro trabaja, dos trabajando. ¿Y viven todos aquí? Sí. Uno en calle 12 y dos aquí en calle. ¿Usted recibe alguna pensión o algún salario? No. No, no. Yo soy trabajada, pero deje de trabajar. Porque ella es enfermo. Yo no enfermo. Y estoy trabajando a terminar de cada cuarto con estas carretillas. ¿Usted cree que usted no puede decir sobre el salario del trabajador? ¿Puede decir alcanza para satisfacer la necesidad de su vivienda? Si, si, si. No, lo que yo hago es para las carretillas. No, lo que yo hago es para la carretilla, porque yo no me nombré. Lo que yo hago es para ir a comer. Las carretillas. Las carretillas. Las carretillas. Para mí. Las carretillas. Para mí. usted hace responsable de las condiciones que usted vive al gobierno.